Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quiero que te endevino a perderte Y a perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quiero que te endevino a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Y estaré lejos Muy lejos de ti Estrele 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 Estrele